Bienvenidos a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl en la que queremos abordar un tema que ha estado en la palestra en el último tiempo un tema que ha afectado a muchos chilenos y que se concretó en las ciudades de Quintero y Puchuncabí que fue la crisis ambiental y para esto estamos con el jefe de carrera de la Escuela de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Viña del Mar, Rodrigo Silva a quien le queremos preguntar directamente a raíz de este tema ¿cómo la academia cambió producto de los acontecimientos que ocurrieron en agosto del año 2018? ¿cómo están trabajando a partir de lo que aconteció en la región? Bueno, muchas gracias por la invitación lo primero es señalar que efectivamente estos episodios de contaminación nos dan una oportunidad única de poder aplicar los conocimientos que entregamos a nuestros estudiantes tanto en procesos de investigación como en procesos académicos visitas a terreno, visitas a áreas industriales y de esa manera entonces poder justamente contrastar estos modelos teóricos con lo que está ocurriendo en la realidad de la región nuestra carrera se caracteriza justamente por estas salidas a terreno y el dar la oportunidad a los estudiantes de desarrollar proyectos de investigación tanto con financiamiento en la universidad como de financiamiento externos y es así como hemos desarrollado proyectos en el área marina con apoyo del IFOP, de Acamba del Paraíso como también en el área terrestre en las áreas industriales asociadas con algunas empresas del sector eso permite entonces enlazar a la academia con la industria y también con los organismos públicos Entiendo que ustedes en el momento más álgico de esta catástrofe participaron de una mesa junto a la Intendencia y otras instituciones cuéntanos qué pasó ahí Bueno, efectivamente el Intendente convocó a las nueve universidades de la región de tal manera de que enviaran expertos para poder apoyar el proceso de desarrollo del plan de descontaminación de Concon Quintero Puchuncabí y ese proceso consideró justamente el desarrollo de reuniones también el desarrollo de visitas al parque industrial estuvimos en ENAP, en CODELCO, en Oxyquim, en AESGENER lo que nos permitió justamente poder revisar cuál es la situación visitar en terreno lo que estaba aconteciendo y cruzarlo justamente con la información que nosotros hemos desarrollado durante años de investigación en las distintas universidades y de esta manera poder aportar a que el proceso del plan de descontaminación fuera más apropiado para el problema que se quiere resolver de esta manera pudimos contar en marzo de este año con un plan de descontaminación que efectivamente descontamina la zona que efectivamente se hace cargo de las externalidades negativas de la industria no con la velocidad que quisiera eventualmente la población pero sí en un proceso que va a culminar en tres o cuatro años más en que va a cambiar efectivamente las condiciones en la zona a eso se deben sumar algunos anuncios que han ocurrido en los últimos días y meses en los cuales se está analizando justamente la posibilidad de efectivamente cerrar algunas unidades que son las más complejas y las que eventualmente desde el punto de vista técnico no pueden ser convertidas para que tengan un estándar de emisiones que permita cumplir este plan de descontaminación que es muy exigente en su desempeño Ciertamente el plan de descontaminación lleva a que sea todo más lento, ¿cierto? ¿Aquí falta mucha inversión entonces de parte de las empresas para que pueda haber una solución quizás un poquito más rápida que lo que espera la comunidad de Quintero Cuchuncadí? Claro, efectivamente cuando tú tienes que resolver un problema medioambiental hay que hacer un match entre lo que son los aspectos técnicos de los equipos que te permiten resolver o limpiar la contaminación y por otro lado todos los procesos de inversión que implican esto efectivamente tú necesitas a lo menos un año para hacer un estudio de ingeniería que te permita determinar qué equipos son los que se necesitan y de ahí considera entonces poder incorporar esto a los presupuestos de estas empresas que dos de ellas son del Estado ENAPCO, DELCO, son empresas estatales y después esas decisiones pasan por directorios que deben aprobar esto y por lo tanto también eso requiere un tiempo lamentablemente la solución más fácil es apagar las máquinas sin embargo eso tiene repercusiones en nuestra economía tiene repercusiones en el empleo de hecho el anuncio del Presidente de la República de cerrar la fundición de Codelco inmediatamente generó un efecto sobre los trabajadores los sindicatos de Codelco que lógicamente que frente a un anuncio de esas características ven en peligro su fuente laboral ya estamos en una situación económica compleja la cual la debemos sumar a los últimos hechos ocurridos en el último trimestre del año que lógicamente que aún genera entonces un riesgo más a la economía por lo tanto decisiones de esas características deben ser estudiadas con mucho cuidado y es un poco el objetivo que tenemos en nuestra carrera es decir, nosotros buscamos compatibilizar el desarrollo con la protección del medio ambiente y ese desarrollo implica justamente en que las industrias operen generen fuentes de trabajo y generen riqueza finalmente para todos los chilenos Rodrigo, pero acá las causas fueron netamente de la industria o también hay un tema ambiental acá los vientos, el mar que generan que se propicie finalmente todo el ambiente para que se propague la contaminación? Bueno, el principal problema de la zona son las empresas, el tipo de maquinaria y los procesos industriales que se llevan a cabo en ese lugar pero también hay que reconocer que existen ciertas características ambientales como es la circulación oceánica dentro de la bahía de Quintero que favorece la acumulación de sedimentos y en esos sedimentos los contaminantes la circulación atmosférica que también entonces en determinados días y horas impide una adecuada ventilación son los factores que finalmente llevan a que la contaminación permanezca en el lugar ejemplo de ello fue la situación de la Escuela Lagreda que finalmente fue trasladada a algunos kilómetros más al norte porque efectivamente el punto donde estaba la escuela era el punto donde caía la pluma de contaminantes de las industrias entonces claramente hay temas de las industrias pero también hay temas ambientales del sector el plan de descontaminación de la zona considera también el análisis de los pronósticos del clima y en función de ello entonces afecta a los procesos operacionales de la industria entonces bajo ciertas condiciones hay ciertos procesos que la industria no puede hacer y tienen que ir apagando las distintas unidades para poder evitar que exista una contaminación mayor en las personas y cuando las condiciones son favorables tienen la posibilidad de operar al 100% con sus distintos procesos Perfecto para quienes estén incorporándose a nuestra transmisión nos encontramos en el Campus Rodelillo de la Universidad de Mía del Mar conversando con Rodrigo Silva sobre Medio Ambiente el jefe de carrera de Ingeniería y Medio Ambiente precisamente y Recursos Naturales también y en ese sentido te quería preguntar te quería preguntar Rodrigo por cómo se educa al estudiante a esta estudiante que está aprendiendo ahora y cómo ustedes hacen que valore el tema del medio ambiente para aportar a la sociedad Bueno, uno de los puntos que nosotros buscamos con mayor fuerza en los estudiantes que ingresan a nuestra carrera es la motivación justamente por la protección del medio ambiente y la salud de las personas nosotros siempre decimos que para estudiar esta carrera se necesita un corazón verde y por lo tanto es un tema que nosotros siempre estamos incentivando desde el primer día de clase que los estudiantes justamente se incorporen a estos desafíos a través de principalmente acciones y actividades en terreno también la participación de los proyectos de investigación que realizan los académicos de nuestra carrera ahí nosotros buscamos justamente las fuentes de financiamiento que permitan materializar estos procesos de investigación que levanten información y que aporten efectivamente al desarrollo de la región y para eso es ineludible que tenemos que incorporar a nuestros estudiantes nosotros ahora estamos en el análisis pleno de nuestro proceso de acreditación como carrera y uno de los puntos es el tema de la investigación y de qué manera esa investigación impacta a los estudiantes y eso es lo que nosotros estamos día a día nosotros motivándolos, invitándolos a participar invitándolos a postular a fondos específicos que son para estudiantes fondos de la universidad, fondos del Ministerio de Educación por ejemplo, fondos del Ministerio de Medio Ambiente y de esa manera entonces los estudiantes incorporan por un lado los conocimientos pero por otra parte empiezan a generar los elementos prácticos que les permiten entonces aplicar toda esta información y también hacer elementos que son complejos como son por ejemplo la tramitación de permisos específicos con autoridades locales en las municipalidades, la autoridad marítima, la autoridad sanitaria, la autoridad ambiental entonces de esa manera si bien nosotros entregamos un conocimiento teórico acá en la universidad, también entregamos las herramientas para que ellos puedan resolver la aplicación de esos conocimientos porque muchas veces tú puedes tener una excelente formación en lo teórico pero el llevar eso, el materializar eso en la realidad es donde nos encontramos con los problemas y es por eso que las asignaturas tienen cada una normalmente un proyecto de investigación que implica actividades en terreno actividades de investigación biográfica entrevista con autoridades y en función de eso ellos construyen una solución para un problema ambiental esa es la forma en que nosotros preparamos a nuestros estudiantes Rodrigo, y en relación con las investigaciones ¿se hacen investigaciones en la carrera sobre por ejemplo energías limpias? Sí, efectivamente nosotros tenemos una línea de investigación que está asociada con el tema energético eficiencia energética acá nosotros hemos generado auditorías ambientales energéticas para distintas organizaciones partiendo por nuestra universidad siguiendo por el hospital de Quilpue o Villa Alemana, si no recuerdo bien otras, algunas empresas privadas ya donde nosotros hemos ido a través del curso de eficiencia energética para poder hacer un levantamiento de sus requerimientos y entregar una recomendación fruto de ese proceso también es que nosotros en este año 2019 implementamos la primera planta solar fotovoltaica a nivel regional operada por una universidad que está operando en el techo de este campus desde acá no se ve quizás después pueden hacer una filmación donde está generando del orden de los 700 kilos diarios de energía que permiten suplir entonces el abastecimiento de la universidad digamos de este campo no busca suplir el total de los requerimientos energéticos pero en los periodos de mejores condiciones nos podría permitir reemplazar hasta un 25% de la electricidad que utiliza la universidad y eso es fruto justamente del trabajo de nuestros estudiantes también el trabajo en conjunto con uno de nuestros socios que instaló la planta que es la empresa Solarity que tiene un modelo de negocio muy interesante para poder implementar este tipo de proyectos y donde entonces la universidad al año 16 va a ser dueña al 100% de la planta y lo que nos permite entonces ser pioneros a nivel regional la inauguración estuvo acá el Ceremi de Energía y justamente destacaba este rol de las universidades en este proceso de implementación de energías renovables y eso es lo que nosotros buscamos ahora estamos tratando de apalancar recursos a través de los fondos regionales para poder replicar esto en las pymes y en las áreas pesqueras acuícolas de áreas de manejo de la región también Excelente noticia Rodrigo sin duda y para irnos también a la contingencia de algo que aconteció hace muy poquitos días que fue la COP25 me gustaría aprovechar tu expertise en el tema y que me cuentes un poco por qué hubo tan magro resultado después de esta COP25 La verdad que aquí hay dos temas que son relevantes al momento de hacer el análisis todavía estamos un poco en caliente haciendo el análisis de la COP25 una COP que sufrió cambios muy importantes inicialmente iba a ser en Brasil después se traslada a Chile finalmente por la situación social en Chile se trasladó a Madrid esto generó justamente un ambiente complejo en el desarrollo de la COP y ahí se produce entonces el conflicto entre los requerimientos del cuerpo científico de la sociedad civil versus los requerimientos de estos grandes contaminantes que son los países desarrollados sobre todo en el caso de Estados Unidos China la India que está en un crecimiento muy fuerte y que no quiere renunciar a ese crecimiento en función de energías baratas como la energía del carbón lo que llevó justamente a que el punto principal que se buscaba que era abrochar los compromisos suscritos en el acuerdo de París en la COP21 finalmente no ocurrieran y esto se aplazó para la COP26 que va a ser en Escocia si mal no recuerdo el próximo año pero estamos viendo una situación crítica una situación crítica la crisis climática es real nosotros lo estamos viviendo a través de esta mega sequía que tenemos en la región en toda la zona central ya no es como decía Greta un cuento de hadas sino que es una realidad palpable medible científicamente comprobable y por lo tanto requiere de soluciones sin embargo los países que deben comprometerse con las soluciones no lo hacen nosotros como Chile efectivamente hemos suscrito acuerdos que son muy fuertes ya reducir nuestras emisiones en un 30% tratar de descarbonizar nuestra materia energética al 2050 ahora se redujo al 2040 propiciar la electromovilidad lo que va a impactar lógicamente en nuestro proceso en nuestra economía pero nosotros somos los responsables de 0,3% de las emisiones a nivel mundial por lo tanto nuestras medidas si bien aportan son muy pequeñas pero lo que buscan justamente es incentivar estos grandes contaminantes Estados Unidos que tiene el 20% China que tiene otro 25% de que efectivamente asuman esto sin embargo al asumir esas restricciones implica justamente unos sobrecostos iniciales en una reconversión energética todos los estudios han demostrado que por un lado la implementación de energías renovables disminuye fuertemente el costo de la energía renovable y la hacen extremadamente competitiva eso se demostró en el mercado chileno por otro lado el poder implementar esas medidas genera mucho trabajo por lo tanto ese fantasma de los despidos no es tal lo que si tenemos que avanzar justamente es con mayor rapidez y mayor celeridad y eso es lo que nos está ocurriendo y eso es lo que nos tiene a todas las personas que trabajamos en las temáticas medioambientales muy preocupados entonces con esta interesante reflexión sobre la COP25 damos por cerrado esta nueva entrevista de soyvalparaiso.cl te despedimos Rodrigo muchas gracias por participar con nosotros muchas gracias por la invitación y los dejamos invitados para una nueva entrevista muchas gracias gracias